Hola, Pedro. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Chévere, chévere. Mira, yo te voy a decir algo. Tú y yo, desde que nos conocemos, hemos tomado temas cotidianos que ocurren y le damos nuestra visión jurídica como enamorados del derecho que somos. Así es, así es. Y uno de los temas bien interesantes es el de la responsabilidad. Sí, el tema de la responsabilidad es algo que tiene que estar en toda sociedad. Sí, es un tema que nos hace ser mejores o no, nos hace construir país, nos hace construir sociedad. Y eso es algo que amerita un tratamiento muy especial. Bueno, esta fotografía que tú ves allí está tomada desde Colinas de la Mercedes hacia Bellomonte, es decir, aquí atrás está Bellomonte. Quienes somos de Caracas sabemos que por ahí pasa la autopista, pero no la vemos. Y allí hay un lugar que recientemente, digamos, sufrió, tuvo un percance, un incendio. Correcto. Si necesita una, digamos, una cadena de tiendas, porque ya son varios los edificios que tienen. Correcto. Este, en una de sus sedes, creo que allí es donde tienen temas de vehículos. Se incendió, se incendió. Cuéntame. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos del tema o del incendio o de todo? ¿Cómo hablamos la responsabilidad? Yo creo que el tema, si necesita, es un caso más. Sí, es un caso más que quizás puede ser un punto de partida en esta conversación y se va a tener que tratar. Pero, pero yo quisiera ir mucho más allá, ir a ver por qué razón, sabes, el legislador en un momento determinado tuvo la iluminación de decir, bueno, señor, cuidado, porque el que cause un daño sea intencionalmente o bien por imprudencia, negligencia, impericia, impericia o desconocimiento de órdenes y normativas, reglamentaciones, debe, ok, indemnizar ese daño. Bueno, yo te propongo entonces algo, independientemente de que vayamos poniendo fotografías de ese, de ese evento, que digamos, hoy en día la ventaja, por un lado es que hay redes, alguien, digamos, siempre toma una fotografía, nos llega por la fotografía, entonces eso hace que todo el mundo opine, a lo mejor no es que no está mal opinar, pero por supuesto eso puede desviar a lo que debe ser el debido entendimiento del fenómeno. Bueno, entonces mi propuesta es que a pesar de que yo vaya poniendo esto, vamos a ir hablando de, tú vas exponiendo del régimen de responsabilidad y después aterrizamos a los incendios, ¿qué te parece? Sí, claro. Ok. Entonces, háblanos un poco de responsabilidad. Mira, la responsabilidad, técnicamente hablando, ¿ok? Tú tienes una responsabilidad que deviene por el incumplimiento de un contrato, entonces puedes estar hablando de lo que es la responsabilidad contractual, ¿sí? O puedes hablar también de lo que es la responsabilidad extra contractual o llamada también responsabilidad por hecho ilícito, ¿ok? Esta responsabilidad por hecho ilícito no tiene nada que ver con el incumplimiento de una cláusula contractual, sino que, por el contrario, deviene por el incumplimiento de alguna norma, por el incumplimiento de alguna instrucción, de alguna regulación, o bien por la imprudencia, la exigencia o la impericia, ¿sí? Con la cual se puede actuar. Te explico un poco este lado de la, digamos, de la avenida. Una persona que de repente está en un restaurante tomándose unos tragos, ¿sí? Y sale, ¿ok? Y toma el vehículo y lo prende y sale conduciendo bajo un estado de ebriedad, ¿ok? O con unos índices de alcohol, ¿ok? En sangre elevado. Pues esa persona es capaz de causar un daño y si lo causa, debe responder. ¿Él llevaba la intención de causar un daño? No, ¿ok? No. Pero evidentemente lo puede causar. En el caso de que lo cause, pues estamos hablando de una responsabilidad extra contractual por hecho ilícito, o responsabilidad kiliana, como también se le ha dado en llamar en la doctrina. Este caso es muy frecuente. O sea, estos son los casos más frecuentes que pueden ocurrir en las sociedades, en donde evidentemente una persona sin querer, ¿ok? Sin la intención de causar el daño. Exactamente. Sin la intención de causar el daño, lo causa, ¿sí? Bien porque se tragó el semáforo, bien porque estaba bajo los defectos del alcohol, bien porque no cuidó a la mascota que mordió al vecino, bien. O bien porque se te cayó un vidrio de un edificio de tu ventana y dañó a alguien. Exactamente. Porque tienes entonces responsabilidades por guarda de cosas, responsabilidad del padre, la madre o el tutor, ¿ok? Por los hijos o por las personas que representen. Tienes también la responsabilidad del patrón o de los directores, ¿sabes? Responsabilidad de las empresas por lo que causen sus empleados. Evidentemente, eso se llama culpa ineligiendo, culpa en la elección. Y por eso es que es tan importante, por ejemplo, en el caso de las empresas, tener cuidado con la selección del personal, porque en ese caso puedes causar un daño del cual tú eres responsable. Asumir la responsabilidad. Exactamente. Luego hay algo bien interesante, y lo asomaste ahí, que es por la guarda de cosas. Si yo soy dueño de un inmueble y yo no le hago mantenimiento a, digamos, las tuberías, y se rompe una tubería y le causa daño a alguien del piso de abajo, un apartamento, ¿qué tipo de responsabilidad habría allí? Esa es una responsabilidad por guarda de cosas, evidentemente. Allí tienes, lógicamente, que hablar también, porque hay que hacerlo, hay que hacer un paréntesis, porque toda regla tiene una excepción, lógicamente, y todos aquellos casos que puedas incluir dentro de lo que es la llamada teoría de la imprevisión, están excluidos de la responsabilidad. Es decir, cuando exista una causa extraña, no imputable. A la gente del daño o al responsable. O al supuesto responsable del daño. Sí, en ese caso, no hay responsabilidad. Y básicamente son, para recordárselo a la gente, el hecho de la víctima. Porque la víctima, o sea, quien resulta, digamos, perjudicada en el daño, sea quien dio origen a eso. Exactamente. El hecho de un tercero. Sí. Sí, sí, la causa extraña no es para decir un tercero. El hecho de un tercero. Un tsunami. Un tsunami, un caso fortuito, una fuerza mayor. Ok. Sí. Ese tipo de situaciones son causas extrañas no imputables a ninguna de las partes, y como consecuencia de ello, la legislación dice, oye, tú no eras responsable. Entonces, vamos ahora ya a temas específicos. Yo sigo teniendo mi apartamento, mi mueble, o mi edificio, mi local, y ya no es el agua que se va, sino que tiene un cortocircuito, y yo tengo a lo mejor aquí unas láminas, unas cosas, unos papeles, una oficina. Yo tengo una caja de resma de papel, porque nosotros vivimos imprimiendo contratos y asambleas y yo tengo más papel que puede tener alguien más. En el sentido de que, te lo pongo más real, todo el mundo, sabes, de repente tiene un barcito en su casa, ¿sí? Y tiene dos, tres botellas de whisky. Eso es alcohol. Eso es alcohol. E inflamable. Eso es inflamable. Entonces, fíjate, ¿qué pasa en el caso de los incendios? Y yo me voy a permitir, porque aquí hay un tratamiento, digamos, más especial en esta materia. El 1193 del Código Civil te dice que toda persona... Y que valga destacar algo, que no es que sea nada más en Venezuela. Eso suele ser general así, porque venimos en 1804 del Código Napoleón. Exactamente. Aquí, igual que en 1185, por imprudencia, negligencia, o intencionalmente causa daño a otro, vamos a tener el equivalente siempre en todos nuestros estados, porque viene desde Napoleón. Correcto. Y él también lo agarraba, también, del derecho romano. O sea, no estamos hablando de cosas nuevas. No, señor, no estamos hablando de cosas nuevas. O sea, cuidado, estamos hablando de cosas tan viejas que en países desarrollados tú tienes, al igual que tú tienes acá y allá también, unas pólizas obligatorias para poder conducir un vehículo, tienes unas pólizas de responsabilidad civil de vehículo, pues en esos países tú cuando compras un inmueble, tú tienes, estás obligado, ¿sí? A tener una póliza de responsabilidad civil para tu hogar. Y adicionalmente a las empresas de seguro, porque claro, como las mascotas forman parte del núcleo familiar, pues adhieren a esas pólizas de responsabilidad civil del hogar, también adhieren las pólizas de responsabilidad civil por guarda de animales, porque tu mascota puede causar un daño. Claro, puede morder a alguien, puede morder a un niño, puede causar otro daño, ¿me entiendes? Incluso. Puede tumbar una pieza. Puede roerle al guardafanco, al carro del vecino, por decirte algo. O sea, los eventos o los supuestos son infinitos, ¿ok? Infinitos. Entonces, eso está concebido dentro de la legislación de esos países como pólizas obligatorias. Todo el mundo que tenga un vehículo y quiera conducirlo, tiene que tener una póliza de responsabilidad civil de vehículo. Toda persona que quiera tener una casa, tiene que tener una póliza de responsabilidad civil del hogar, ¿ok? Porque tú no sabes qué daños puedes causar, daños por agua, fuegos, etcétera, que se ponga una pared que se caiga, o la ventana que se cayó al vecino. Porque tú tienes que saber mantener, ¿ok? Tus bienes. Tú tienes que saber guardar tus cosas. Entonces, en esos casos, pues eso hace que se construya país. ¿Por qué? Porque en definitiva, tú tienes ordenada la casa, ¿sí? Y tienes sobre todo garantizada la coercibilidad que toda norma jurídica lleva implícita, una norma jurídica que no pueda ser forzosamente hecha a cumplir, no sirve para nada. Es que no es primera vez que hemos hablado de que sin la banca y sin el seguro, la sociedad hubiese montado todavía en, digamos, en la edad media. Es que necesitaba financiamiento. O sea, el hecho de distribuir los riesgos, el hecho de conseguir financiamiento, el hecho de que alguien pueda tener una idea, puede tener un financiamiento para llevarla a cabo y tener la seguridad, cuando digo seguridad, es en el sentido del contrato de seguro, de que el riesgo en el cual tú estás asumiéndolo, no lo tengas que asumir tú directo, sino que lo puedas dividir en el seguro. Eso hace que puedas emprenderte un poco más allá. Te da la tranquilidad. Te da la tranquilidad. Porque yo quisiera, por ejemplo, yo desconozco si Cinecita contaba con una póliza de seguro o no. No vamos a hablar todavía de Cinecita. No lo vamos a hablar, exacto. Vamos a entender primero. Vamos a ir exactamente a cualquier otra. Es más, es más, yo creo que es más interesante todavía el hecho de la pandemia. Vamos a hablar del COVID. ¿Cuántas personas quedaron con su negocio, digamos, sin ingresos, producto de la pandemia? Y yo quiero preguntar, por ejemplo, si en las pólizas de seguro existían dentro de lo que son los riesgos patrimoniales, en las pólizas patrimoniales, una excepción o una exclusión de cobertura de, por ejemplo, lucro cesante o pérdida de negocio por pandemia. Entonces, cuando estamos hablando de esa situación, probablemente ahorita todo el mundo diga, cuidado, te metiste en un tema delicado. Pero es cierto. En España, por ejemplo, la mayor cantidad de daño producido para las compañías de seguro, o sea, las mayores demandas, no ocurrieron por el tema de salud, ocurrieron por las pólizas de patrimoniales, de lucro cesante y pérdidas de negocio, que es que evidentemente fueron activadas por los asegurados, en contra de las compañías de seguro, porque se vieron en una situación en donde, oye, un momento, ya va, aquí yo no estoy vendiendo, aquí yo no estoy produciendo, aquí me estoy quedando y yo tengo una póliza de seguro que me cubre ese lucro cesante. Te interrumpí. ¿Cuál es el artículo especial? El artículo especial que te iba a leer es el 1193 que habla, el interesante es el segundo párrafo, pero te voy a leer el artículo completo. Dice, toda persona es responsable del daño causado por las cosas que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho de un tercero o por caso fortuito o fuerza mayor. Principio general. Quien detenta, este es el segundo párrafo, quien detenta por cualquier título, sea propiedad, arrendamiento, comodato, ocupación, cualquier título, todo parte de un inmueble o bienes muebles en los cuales se inicia un incendio no es responsable respecto a terceros de los daños causados a menos que se demuestre que el incendio se debió a su falta o al hecho de personas por cuyas faltas es responsable. Estamos hablando, eso es, la norma en abstract, que viene escrita desde el Código Civil de 1804 que a su vez viene inspiración del derecho romano. Ahora sí vamos a pasar al caso de Cinecita, en la cual cuando digo que todos los padecimos es porque si no te agarró la cola, la bombardeo digamos de las redes, de las redes. Uno como digamos se mueve en un ambiente más jurídico, por supuesto la información viene con una, con otros canales y digamos que ya con unas opiniones jurídicas. Hay algo que me preocupa muchísimo es que todo el mundo quiere sacar jueces responsables, presos de un día para otro. Entonces llega un amarillismo, ojo no significa, no vamos a tocar todavía el tema porque si mira, yo estoy al lado de algo que se me incendia, este mira, ya bastante situación compleja la que estamos atravesando para tener esto adicional, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es, todos nos vamos y opinamos y tal, que no está malo porque la, la, la dimensión de estas velocidades de las telecomunicaciones es así, pero yo creo que hay que verlo con, no lupa en el sentido de tardarse tiempo, pero no podemos lanzarnos y menos aquellas personas que tienen una misión de verlo desde el punto de vista jurídico. Cuéntame, ¿qué viste tú de los involucrados, autoridades, etcétera, y qué, qué podemos, digamos, analizar aquí? Mira, yo te voy a, a mí la vida me ha llevado por mi experiencia profesional a tener que enfrentarme con, con varios, no, no poquitos, varios incendios, ¿sí? Siendo consultor jurídico de compañías de seguro, no solamente acá en Venezuela, sino fuera de Venezuela, siempre me he tropezado con el tema de incendios. La suscripción de una póliza de seguros de incendios requiere una capacidad técnica impresionante, es decir, tú necesitas tener, los suscriptores de incendios son unas personas altamente tecnificadas, son unas personas que requieren unos conocimientos muy importantes. ¿Por qué te digo esto? Porque las causas son múltiples, porque las formas de prevención son múltiples, y porque en definitiva cuando se produce un siniestro de esta naturaleza, tú tienes un daño muy grande. La severidad de un incendio es muy, muy grande. Entonces, fíjate. O sea, a ti te ha tocado gestionar casos como este, pero desde otro agente que es el que verifique la compañía de seguros, que a su vez tiene digamos ramas abajo personal técnico especializado y por supuesto eso no es, ah no, en las llamas azul es tal cosa, no, no, ahí es precisión exhaustiva porque no es cosa menor. Exactamente, lo primero que se hace cuando tú tienes un incendio en una compañía de seguros es de manera inmediata buscarte a tu ajustador de pérdida y enviarlo a la zona, al lugar de los hechos. ¿Por qué razón? Porque en ese momento hay que recoger muestras, hay que hacer una inspección, hay que revisar totalmente todo el perímetro en donde ocurrió el hecho y del análisis físico-químico que se hace del material, de los restos puede determinarse y por supuesto el análisis cuando te hablo físico pues uno también ve el piso, uno también ve si hay puntos de ignición porque evidentemente no todos los incendios son, se producen, algunos son provocados también y normalmente tienes torones, tienes puntos de ignición que quedan marcados rosetas, pues rosetones en el piso donde se acumuló esos puntos que se regaron durante todo el perímetro por ejemplo que se quería quemar supongo. entonces esto no tiene nada que ver con el caso, con el caso sin necesidad, simplemente esto es de manera general, estoy hablando de manera general. Cuando eso sucede tú también tienes que hacer análisis químico, tú tienes que ver qué fue lo que sucedió, tú tienes que por ejemplo lo que tú acabas de decir del humo, sí, el humo, el humo te da una presunción, lógicamente el humo negro normalmente está causado por combustibles, por combustibles, por hidrocarburos, sí, entonces claro, eso ya te dice, ya va, espérate un segundo, ahí se está quemando algo que contiene algún hidrocarburos, entonces eso denota, pero tú tienes que hacer un análisis, o sea, eso no es así, que probablemente en 24 horas tú puedes decir, mira, la responsabilidad recae sobre porque eso ocurrió, esto no. A mí me pareció bastante, la palabra no quiero usarla fuerte, la irresponsable, pero no con la, con la debida prudencia como se llevaron muchas declaraciones de funcionarios públicos más que todo, ¿ok? Porque independientemente al momento que estamos allí, a mí me conmovió mucho la parte del señor que estaba allí, etcétera, pero ojo, o sea, estamos claros, pero, pero hay unas cosas que pueden entorpecer una, una investigación y por supuesto la asignación de responsabilidad porque una cosa es que el banco pague, el banco, la aseguradora pague, pero también si hay algún responsable tiene las acciones después contra el responsable, o sea, vemos que hay, hay una, una cantidad, y por supuesto no conocemos los detalles en absoluto, o sea, me imagino que ellos deben tener unos abogados y deben tener a alguien que está, este, a lo mejor fueron ya con un tribunal y practicaron inspección, etcétera. Sí, sí, aquí en este momento, pues una de las cosas primeras que había que hacer era hacer, tú sabes, la inspección del lugar, llevar ingenieros que vieran todo esto, ok, que tomaran muestras, que pudieran revisar, recuérdate de algo importante, aquí el informe de bomberos es fundamental, ok, ¿por qué razón? El informe de bomberos en un juicio de esta naturaleza es considerado un documento, bueno, no en un juicio, siempre es considerado un documento público y evidentemente el valor probatorio del informe de bomberos es contundentísimo. Y por eso la importancia de que cuente con los mayores detalles, digamos técnicos, que a lo mejor se le pueden pasar a cualquiera de nosotros que no nos movemos en esa, bueno, yo más que tú, porque tú a lo mejor ya has tenido más experiencia, pero entonces la gente a lo mejor lo que hace tratando de ayudar a unas cosas, estás entorpeciendo la claridad con que debe venir un informe técnico, cualquiera sea la responsabilidad. Por otro lado, hay muchas cosas porque en el furor del evento, del siniestro, evidentemente tú llamas a los bomberos, los bomberos llegan y lo primero que echan es agua, porque esa es la lógica, pero nunca en ningún momento se preguntan ¿qué hay allí? Claro. Porque si por ejemplo tú dices hay un derrame de petróleo y tú vas a salir a echarle agua, pues lo que vas a hacer es arreglar el incendio. Acuérdate que el agua y el aceite no se mezclan. O más bien causas un daño mayor. Exactamente, causas un daño mayor. Yo no sé si tuviste un incendio o un incendio que tenías que apagarlo con un químico específico porque apagar un incendio se utilizan espumas, se utilizan arenas, se utilizan otro tipo de cosas. Es más, los que tienen, digamos, los que provienen de electricidad son un tratamiento distinto al otro, digamos, con hidrocarburos. Correcto, exactamente. Entonces, todas esas cosas, ¿sabes? Pueden agravar el daño. Pueden agravar el daño. Y generar otras responsabilidades. Lógicamente, generar otras responsabilidades. Entonces, cuando yo te, cuando te comento todas estas cosas, volvemos al punto, no nos podemos adelantar, ¿sabes? a decir, ¿ok? La responsabilidad es por esto, la responsabilidad es por aquello. Hay que esperar que las autoridades hagan las averiguaciones correspondientes, se hagan todos los estudios técnicos, ¿ok? Que tienen que hacerse para poder determinar una responsabilidad, ¿sí? Cuando ocurre, por ejemplo, un incendio, un pozo petrolero, o un pozo de gas, eso no se apaga con agua, o sea, hay que traer un explosivista, hay que traer un técnico especial, ¿ok? Porque eso, la única manera para apagarla es quitando el oxígeno, como lo quitas a través de una explosión. Entonces, tú explotas, o sea, y eso es... Asfixia, se le encarga el incendio. Porque acuérdate que necesitas oxígeno para que las llamas vivan, entonces, necesitas quitar el oxígeno y eso lo quitas precisamente con explosivo. Pedro, esto parece un juego de ajedrez, pero en vez de tener dos jugadores, tiene como varias aristas, ¿no? Y yo te voy a meter a ti, como dicen, en camisa de once varas, pero tú dices qué tan profundo te metes. ¿Qué recomiendo? Porque a veces uno trata de jugar a alguien, los equipos, ¿no? Ahorita que estamos en los juegos. Pero, ¿qué le pudiéramos decir a las personas que resultaron dañadas en su inmueble? Que además hay otros daños que no nos vamos a meter ahí. Para el parecer, cuando metieron a apagar los incendios, les robaron unas cosas, que es muy grave también. Eso denota, digamos, unas falencias muy graves de nuestra sociedad. Pero bueno, vamos a quedarnos en la parte de responsabilidad. ¿Qué le podemos decir a esas personas vecinas de donde ocurrió el incendio? A los dueños, me parece también que hubo un trato comunicacional no adecuado. Creo, no sé si incluso fue verdad las notas que salieron. no quiero ni siquiera mencionarlo, pero también a los profesionales del derecho, a los funcionarios de los bomberos, a los seguros, no sabemos si está asegurado y digamos cuál es el seguro que tenía, pero de manera general, así como vimos el código, ¿qué pudieras tú como abogado recomendar? Sin meterte muy profundo, porque a lo mejor no quiero que piensen que es una opinión jurídica, porque no tenemos nada distinto a lo que todo el mundo vio. Mira, Roberto, hay una una acción que realizó la gente sin necesidad que a mí de las primeras de cambio no me pareció oportuna tan rápido. Yo creo que hay que ayudar a las personas que perdieron su vivienda y que perdieron los negocios. Esa actuación es excelente, me parece que es buena. Evidentemente queda pendiente de verificar el nivel de responsabilidad que tiene cada quien en este asunto. Mucha gente dijo que se manejaban aceites, lubricantes, etcétera. Todo eso tiene unas normas para su almacenamiento, pero yo no puedo decirte ahorita es que no cumplieron con las normas. Yo no lo sé. Sería irresponsable. Es más, hay que hacer como cuando dicen esto no es una opinión jurídica porque creo que hay que hacer la responsabilidad de nosotros en el sentido que no conozco nada distinto a lo que podemos ver en internet. en las redes en Instagram y lo que mediáticamente pues uno más o menos ha escuchado ha visto y ha leído. Lógicamente vuelvo y te repito el como sociedad el apoyo que ha demostrado si necesita ayuda a la gente por lo menos lo que mediáticamente he escuchado me parece lógico. ¿Sí? Eso no quiere decir ¿Ok? Creo yo en mi parecer que que exista una responsabilidad comprobada ¿Ok? Al día de hoy ¿Me entiendes? De si necesita por un mal manejo por una acumulación inadecuada de material inflamable para mí eso todavía todavía está pendiente de ser determinado y como vimos lo que dice la ley pues todavía existen elementos a aclarar ¿Ok? A verificar como para poder decir si este negocio o esta empresa es responsable por esto directamente ¿No? Mira iniciamos digamos esta conversación utilizando el caso de Cinecita como digamos referente para entrar al tema y por eso fue que nos agarramos el código civil después El tema de Cinecita por supuesto como todos otros que han pasado que tú conoces seguirá su curso algunas personas verán que se va a decidir adecuado o no pero lo que me preocupa es que pasa como muchas otras cosas yo tuve oportunidad de hablar con también ¿Te acuerdas? Con Ramón Castro que hemos tenido varios casos también de seguro y responsabilidad como el de las embarcaciones entonces eso como que se va quedando allí y después nada más lo recuerden y los padecen quienes estaban allí pero nosotros como sociedad se nos va a pasar Sí eso porque te lo digo porque tú eres profesor en materia de seguro y en materia de instituciones de seguro de donde vienen las cosas y una de las maneras permanentes que yo creo que deberemos mantenernos como sociedad es mira vale vamos a formarnos en materia de seguro ¿Qué pasa si una compañía una empresa un grupo de abogados porque el hecho de que yo sea abogado estoy litigante tú tienes unos insumos en tus clases totalmente distintas que yo no tengo por qué verlas porque no he tenido oportunidad de estar codo a codo en un negocio un negocio no una negociación de cómo cómo llevamos esto hacia el reaseguro el reaseguro cómo está cómo te contactamos para hacer un taller sobre responsabilidad por X por COVID por hecho ilícito por responsabilidad contractual incendio que esperemos que nada más no se quede nada más por el caso sino que vaya para conocer general esto mira yo creo que es muy sencillo pues yo le puedo te dejo mi teléfono bueno lo vamos a poner lo vamos a poner aquí abajo este de todas maneras esto va a quedar en la página de cultura jurídica ORG tú me suministras entonces toda la información claro y es más si ustedes quieren que hagamos un caso específico sobre seguro responsabilidad los que hemos hablado lo vamos a hacer es más vamos a pedir a la gente que nos opine qué tema les gustaría que tratáramos yo creo que es importantísimo porque fíjate esto tiene muchas muchas aristas o sea mira yo he visto casos de embarcaciones que están llevando casos que operan Venezuela ok que están transportando unos finos de hierro de metal que en contacto con el agua explota ok porque bueno porque es que eso tiene una reglamentación y que que se produjo tú lo llevas por donde lo llevas por vía marítima claro el riesgo es mayor el riesgo muchísimo mayor ok pero ese barquito explotó ok entonces bueno tú puedes llevar por barco algo que no puede estar a más de 900 metros sobre el nivel del mar y sabes que no va a llegar pero en este caso ese fue un caso tú por ejemplo de repente puedes tener una fábrica de por decirte algo una fábrica de colchones o sea la goma espuma cuando se produce alcanza en su interior si temperaturas altísimas altísimas te estoy hablando de 400 incluso más grados ok entonces la posibilidad de que en una fábrica de colchones ocurra un incendio es gigantesca ok por decirte una otra más por ejemplo bueno nada nosotros somos expertos yo viví toda mi vida en un campo petrolero yo viví viendo incendios ok es más recuerdo una vez una explosión y tú me dijiste que como se movían las ventanas una vez las ventanas se movían en casa entonces esas cosas este son realmente o me han me han atraído desde siempre no las he tenido muy cercanas y realmente vuelvo y te repito con toda responsabilidad desde el punto de vista técnico en un caso de incendio hay que hacer muchísimos estudios antes de poder decir esta fue la causa este es el responsable a pesar de que todos quisiéramos que se resolviera evidentemente eso vendrá en el momento cuando tengamos contratos inteligentes internet de las cosas que sepamos exactamente el valor pero hasta ahora no deja de ser no es que sea ciencia ficción que no se vaya a ejecutar pero ahora está digamos en planificación exactamente los avances que tenemos ahorita además para hacer inspecciones a la hora de suscribir tienes cámaras que con una cámara tú dices bueno mira esta cámara me está midiendo la temperatura de esta tubería por donde está pasando X cosa o líquido o gas cuando está por encima de los niveles puedo tener un riesgo tú haces una tú haces inmediatamente como suscriptor de incendio tú inmediatamente haces una recomendación usted necesita esto una central de incendio necesito tener sprinkles o aspersores necesito tener extintores de incendio que no sean que no es el agua no es la manguera de incendio es el extintor ok que contiene químicos que tienes que estar cerca tiene que haber unos hidrantes ese es otro tema que nosotros yo de verdad no hidrantes en la ciudad de Caracas he visto pocos ok entonces y deben estar secos pero a ver sí seguramente pero pero lo que te quiero decir es que nosotros vivimos en una ciudad sí que adolece de muchísimas medidas de prevención de incendio muchísimas entonces súmale ok que tú tienes que apagar un incendio de esta naturaleza con una cisterna cuidando tener unos hidrantes cuatro hidrantes cercanos ¿me entiendes? que pudieran surtirte de agua Pedro nos estamos yendo entonces a nuestra imagen inicial nuevamente inicial muchísimas gracias por aclararnos esto gracias a ti Roberto yo sé que esta no va a ser la primera de las conversaciones ni la última yo sé que siempre van a haber temas que nos van a llamar la atención y bueno esta es tu casa muchas gracias de verdad que sí ok y yo te digo una cosa porque ya terminamos esta ahora vamos a tener lo que llaman la ñapa voy a hablar de responsabilidad y mira como brincamos rápido aquí tú sabes lo que es la cláusula Petro ¿la has leído? ajá vamos a hablar un poquito de eso ¿tienes? no no pero cuenta cuéntame tú les comento y esto es la segunda parte o ñapa y es más no sabemos si lo vamos a poner en un en un video posterior y si lo ponemos en uno posterior esto es a continuación de algo que hablamos de responsabilidad por un incendio que hubo en Caracas resulta que vistas las venideras elecciones presidenciales en Colombia hay este el temor de que un este candidato Petro quien ideológicamente se identifica más con digamos con la izquierda socialismo socialismo del siglo XXI y no es que lo estamos diciendo nosotros esa es la línea que tienen pudiera generar unas digamos consecuencias no bien vistas por inversionistas eso ocurrió en Chile eso ha ocurrido en Argentina eso ha ocurrido en muchísimos lugares sí entonces inversionistas nacionales o extranjeros de Colombia ponen en unos contratos porque la dinámica comercial es muy rápida y dicen bueno señores si llegase a ganar este señor Petro las elecciones de Colombia yo no cumplo tales o cuales obligaciones o me reservo estas o no invierto o me echo para atrás en él eso ha generado unas discusiones interesantes doctrinales en el sentido no eso no lo puedes poner allí si lo puedes poner existen las obligaciones condicionales y hay responsabilidades contractuales que piensas tú de la inclusión es más también así que veníamos hablando en el espacio anterior de responsabilidades contractuales de seguro yo te puedo poner es más hay una exclusión que dice caso de motín guerra civil etcétera yo puedo decir en caso de que una ideología no compatible con el libre mercado porque si mi negocio es hacer X actividad yo pudiera decirla es más hay bastante seguridad de que si una persona afín con esta ideología gane de que no digamos que atenta contra la propiedad y que atente contra la la libertad de contratación pero bastante son las las incidencias en ese aspecto mira yo no voy a entrar a sabes hablar de si una tendencia política es buena o mala mejor o peor ok sin embargo fíjate en mi experiencia acá en Venezuela he tenido en mis manos pólizas de seguro de empresas que por ejemplo estamos hablando de empresas muy grandes empresas incluso extranjeras internacionales que algunas casas matrices de empresas de Venezuela les otorgan pólizas donde salvaguardaban por ejemplo la variación del tipo de cambio si en Venezuela para el otorgamiento de un crédito bancario entonces si el tipo de cambio sube en tanto ok pasan estas consecuencias pasan estas y estas y estas consecuencias y yo no voy o no voy en la garantía o no puedo resolver o no puedo exactamente entonces tienes una serie de tratamientos entonces fíjate si eso ocurre con un tipo de cambio con el tipo de cambio ok es más tú pudieras decir incluso de llegar a ver un control de cambio que fije cuál es el valor de intercambio buscamos esta manera de cambiarlo y si no me salvo es decir si se puede y tú puedes tener incluso incluso puedes tener por ejemplo cláusulas que son muy comunes muy muy comunes en todos los contratos de reaseguro ok donde se dice miren miren en caso de nacionalizaciones o en caso de expropiaciones este o en caso de que el estado compre una participación del x por ciento de la empresa el reasegurador te deja acompañar es una cláusula de comunidad de suerte entonces yo ya me salgo del reaseguro y ya tú te quedas solo con tu retención y tú tienes tu compañía de seguros a quien yo estoy reasegurando te quedas con tu problema ok pero yo me salgo de aquí entonces fíjate me parece que adicionalmente eso no viola el orden público en lo absoluto que es una de las cosas que la ilegalidad por supuesto y la violación de las normas de orden público son las únicas cosas que tú no puedes captar en un contrato pero entre privado totalmente el contrato es ley entre las partes de tal forma de que yo no le veo ningún tipo ok de inconveniente digamos jurídico al menos así a priori a priori te estoy hablando a priori no he estudiado el caso pero no veo ningún problema en que exista esa cláusula es que si nos vamos en las instituciones en abstracto de la relación contractual y digamos la responsabilidad o eximente responsabilidad que es el hecho del tercero una causa extraña no imputable tú tienes el rebus sí que está antiguo que las cosas tienen que mantenerse como nosotros prevemos que van a estar para mantener el equilibrio económico del contrato y si se rompe el equilibrio económico del contrato entraríamos en la imprevisión pero es que vamos más allá de la imprevisión y el equilibrio estaríamos yendo a una condición también porque es un hecho futuro e incierto que se dé pero incluso si se da tú puedes tener las distintas opciones mira si se da pasa esto si se da y ocurren estas consecuencias también esto yo no veo a lo mejor por supuesto pasa como lo que veníamos hablando del segmento anterior la realidad colombiana no la podemos percibir a pesar de que tenemos digamos una cercanía a ciertos temores este no sabemos los contratos que se están celebrando yo he leído la noticia pero de manera muy general entonces no sé digamos pero en teoría general de responsabilidad contractual perfectamente cabe perfectamente cabe adicionalmente te digo algo más en los contratos nosotros no solemos hacerlo porque nosotros tenemos una muy muy mala técnica de reacción de contratos nosotros no utilizamos lo que son las condiciones precedentes una condición precedente un contrato no es más que el establecimiento de una primera parte ok no estamos hablando del texto digamos contractual cláusula 1 no sino antes incluso de que el contrato tú lo comiences a redactar en donde tú dices por qué estamos contratando y qué nos lleva a contratar cuáles son las razones y cuáles son los motivos y cuál es el ambiente en el cual yo quiero contratar y quiero seguir en contratación porque uno de los principios también como debe interpretarse el contrato es a favor del contrato pero a favor del contrato a veces no es continuar unidos sino también el contrato era continuar unidos si se dan estas condiciones si es que a veces eso se aplica mucho en la parte contractual bueno pero es que a favor del contrato de la continuidad no el contrato a veces parte del contrato es que no se sigue ejecutando si las cambian las condiciones no puedo cumplir con la finalidad del contrato tal y como lo concebí pues mire señores se hace muy oneroso por otra parte al nivel incluso claro estamos partiendo responsabilidad contractual pero llega a niveles incluso de enriquecimiento sin causa porque estás haciéndolo a costa mía el equilibrio se rompe de tal manera que estaríamos prácticamente ante los supuestos derechos de enriquecimiento sin causa pero siempre date cuenta cómo surgen los temas y seguirán y seguirán esas cosas de verdad son infinitas dale estamos en contacto muchas gracias Roberto chao